Muchas gracias por estar aquí en Makinwold, en la que tienen tu casa, acá en Pino Suárez, en la escuela. Hola, soy Maya. ¿Cómo estás? Hola, soy Camila. ¿Cómo estás, Camila? En Cajal, París. ¿Cómo estás en Cajal? Soy Hilario, estoy en Cajal. ¿Cómo estás en Cajal? 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 Hoy, es un niño que estaba en Cajal, yo tenía un niño, ¿cómo estás en Cajal? El niño tiene una situación si, ¿cómo estás en Cajal? Hoy, lo que vamos a hacer es que ¡2辣, ¿Qué tiendes? En un país de Valentina Vapnarsky ¿Y tú? Te he citado a Francia y a París ¿Y tú? No, tú te has clic en el mío Pero yo le he usado a la maja No, pero yo le he usado Y te he usado a la maja No, eres un país francés ¿Y tú te has hablado de la compañía? Sí, sí ¿Te has hablado de la maja? bello la que el esquema colal bueno, din caja Pino Suárez hachikimakoyolibuxikal kanantabaesh